El Club Mix La Juerita Mix Y vamos a enviarles una propuesta que nos han enviado La agrupación del Grupo K-Bezas de Los Qué Buenos Nos grabaron como tres temas Y vos oye, vamos a bailar El tema nos dice Poco a poco, venga Vamos a bailar Esa guitarra Los dice Viene el sabor Venga un silencio al dinero Venga un silencio y pega Ambrose Grupo K-Bezas Vamos a bailar Los dice Desconocidos trastes Es el mozo voto Venga la vaca sudera Venga para la yegua Hace poco pulpo Hoy Esa es guitarra Guitarras Vamos a bailar Si, 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 si Poco a poco Cuelga Poco a poco ¡Venga, son! ¡Venga, para! ¡Ganichas Magaderas! ¡La famosa Ramita! ¡Oye, siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Echala para atrás! ¡Vámonos! ¡Otro brazo! ¡Gracias como mi lampa! ¡Voy siempre con los mejores! ¡Sigue la huella! ¡Vámonos! ¡Tiene una vida! ¡Y poco a poco a poco me has querido! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Ay, morenita de mi amor! ¡Ay, aye, ya, ya, ya! ¡Vaja de mi amor! ¡Vaya, vieja! ¡Poco a poco me has querido! ¡Poco a poco me has amado! ¡Y al final todo ha cambiado! ¡Morenita de mi amor! Nunca digas que no, mi vida, nunca digas jamás ¡Ay, morenita! ¡Vamos a bailar! ¡Para sonido, voz! ¡Vamos a bailar! ¡Villeto Mequislas! ¡Aquí está en el septiembre! ¡Eso va para Júncio y Jod! ¡Ay, nació a Pedraza! ¡Canciones cumbia para bailar! ¡Vengan, círculo con Richy, venga! ¡Ay, en Puebla! ¡Grupo KBS! ¡Venga! ¡Ross! ¡Columbia! ¡Viva Andilla! ¡Grupo KBS! ¡Venga! ¡Hátelos que buenos! ¡Poco a poco! Poco a poco Y al final todo ha cambiado Qué bonita canción Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morena, perdé mi amor Nunca digas que no Mi vida nunca digas jamás Puente Vincel Ecuador Ayeno y yo Directamente desde Santana Estamos grabando en vivo señores Baila con este ritmo Para bailar con este ritmo Para bailar con este ritmo Mañana nos vemos San Pedro Buenoscla Y Rich Vega Verandillano Y ahora nos vamos Allá en Concla Ya nos vemos Venga Venga Qué bonita canción que nos diga Los temas sabrosos hoy Bueno pues amigos nuestros Vamos a brindar esas palmas Que escuchen muy inicialmente Para la Santa Patrona De los músicos Santa Cecilia Los aplausos Hoy por ser Tierra de tu santo Te las cantamos Aquí Despierta Mi bien Entrando un saludo El cielo de gallejón Los flores A las hermosas Yad y Haxi Están con nosotros Y ellos cantan, la luna ya se metió ¿El licenciado del sabor? Si no, ahora le voy a hacer Después de esta canción que vamos a ver a continuación Os vamos a ceder todos los micrófonos a sonido múbos Bueno, les doy esa canción Después de esta ventana del día Vamos a ceder el micrófono a sonido su pachanguero